Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. República Dominicana se afana en contener el foco del cólera de la capital. Un operativo preventivo del cólera realiza visitas puerta por puerta en el barrio La Sursa en Santo Domingo, donde se han detectado nueve contagios. A partir del 2 de enero se fiscalizarán los vehículos pesados que violen zonas de acceso restringido. En otras informaciones, varios autobuses de la empresa Monumental se incendiaron la mañana de hoy en Bávaro, Punta Cana. De acuerdo al informe preliminar, unos 18 autobuses y un camión fueron los afectados por causas aún desconocidas. Además, hombre vinculado a decomiso de 197 paquetes de cocaína ofrece servicios en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Adán Cáceres ya está en su casa, pasará año nuevo junto a su familia. En las globales, más de 2.700 vuelos anulados en Estados Unidos en nueva jornada de caos por el temporal. Mario Barcas Llosa e Isabel Preissler terminan su relación de ocho años. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.deo y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.